Y bueno, ya está con nosotros nuestro ginecólogo amigo de cabecera, el doctor Alberto Villarreal, para hablar de un tema importante. La maternidad y paternidad deben de ser responsables, pero no solamente por los hijos, también por las enfermedades de transmisión sexual. Así es. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenos días, chicas. ¿Cómo están? Efectivamente, vamos a hablar un poquito de las enfermedades de transmisión sexual, que es un tema sumamente importante, ya que hemos visto que en nuestra población, cada vez los muchachos empiezan con vida sexual activa a edades más tempranas. Hemos visto que empiezan a veces desde los 14, 15 años de edad, y esto es importante que tengamos esa comunicación con nuestros hijos para poder platicar de todos estos temas sin tabúes, para poder bajar esa información, y es mejor que tengan esa información de nosotros como padres, o que acudan con algún especialista que les dé esa información, a que la anden encontrando en las calles. Enfermedades de transmisión sexual. Podemos encontrar enfermedades de transmisión sexual tan banales o tan básicas, como es la candidiasis, como es la tricomoniasis, como es la sífilis. O sea, esas son de transmisión prácticamente directa, de transmisión sexual, que puede detectarse en exámenes de sangre, o simplemente por las molestias vaginales que esto conlleva. Ojo, enfermedades de transmisión sexual sí son muy molestas en la mujer, pero no son exclusivas de la mujer. El hombre las puede obviamente también obtener, aunque no son muy sintomáticos, muchas veces son portadores. Ese es el problema. Que son portadores del virus o del protozoario. Como siempre la mujer sufriendo. ¿A qué se debe esto, doctor? ¿Por qué la mujer los sufriendo un poco más? ¿A qué se debe esto? Que los genitales femeninos son más húmedos y la mucosa es mucho más sensible de que pueda obtener. Son más delicadas. Es como si tuvieras, vaya, un medio de cultivo para las bacterias. ¿Por qué? Porque está muy húmedo, está a una temperatura adecuada para que las bacterias proliferen. A diferencia de los órganos genitales masculinos, en los que no hay esa humedad, entonces es más difícil que esto prolifere. Sin embargo, sí están ahí. O sea, no producen las molestias, pero sí pueden ser portadores. Tanto del virus del papilomomano, que es sumamente importante, hemos hablado de él en varias ocasiones. Pueden ser desde bacterias, hongos, virus hasta protozoarios. Protozoarios como la tricomoniasis, que es la camilla trachomatis, que es sumamente importante porque produce muchos daños si es que la mujer se llega a embarazar o puede llegar a tener molestias muy importantes como desecho amarillo, verdoso, espumoso, que produce mucha comezón, ardor, irritación vulvar. Puede ser inclusive también la sífilis, que es una enfermedad ya de transmisión sexual, que todas estas tienen manejo, tienen tratamiento. Sin embargo, sí es importante protegernos. ¿Cuál es la protección que más te da para tratar de evitar las enfermedades de transmisión sexual? El uso del preservativo o el condón, que es algo que nos ayuda mucho para que no haya esa transmisión. No lo evita por completo. No es al 100%. No es al 100%, no lo evita por completo, pero sí disminuye mucho la posibilidad. Hay un tabú, doctor, que se dice mucho también que el tener una enfermedad de transmisión sexual es por tener muchas parejas sexuales y tal vez puedes tener solo una en tu vida y con eso tienes. Exactamente. Recordemos que esto es por exponencial. Si tú tienes relaciones con una persona, pero esa persona ha tenido con 10, haz de cuenta que tuviste con 10. Sí. Aunque solamente la tuviste con una porque estás exponiendo a factores de riesgo. Entonces, si no sabemos exactamente la pareja con la que estamos, mejor protegerse. Es lo ideal y ya que tengas tu pareja firme, pues estable, pues obviamente ya las decisiones se van tomando, poder dejarlo de utilizar. Sin embargo, hoy en día, te digo, las pacientes, las niñas o los niños inclusive, empiezan a tener vida sexual activa desde muy temprana edad. Muy temprana edad. Tenemos que bajar esta información porque a veces no llevamos esa responsabilidad. Como dices, tenemos que tener esa madurez y responsabilidad de nuestra sexualidad. Sí. Y no hay como bajar la información para que sepan cómo deben de cuidarse y también saber detectar en un momento dado las mujeres que son las que... Exacto. Las mujeres que son las que más tienen estos síntomas, saber detectar en qué momento tengo que avisar, ¿no? Cuando tengo un desecho o una molestia. En el caso del virus del papiloma humano, sabemos que tarda mucho en que haya, pues, ya sea, alguna señal, ¿no? Ajá. ¿Hay alguna manera de evitarlo? ¿Evitar el virus del papiloma humano? Sí, prevenirlo. La manera es esta. La única es con el uso del preservativo o el condón y, obviamente, ya hemos hablado en otras ocasiones de la vacunación del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es sumamente importante porque cada vez lo vemos con más frecuencia y la relación que éste lleva o éste tiene con el desarrollo de cáncer de cervix es muy alta. Entonces, por eso es la importancia que radica en el virus del papiloma humano. ¿Cómo podemos evitar que se nos pase tanto tiempo para el diagnóstico? Ya lo hemos comentado también en otras ocasiones con el papanicolao, el papanicolao, o hay específicamente un papanicolao que se toma para virus del papiloma, para detectar virus del papiloma que es en base líquida, se manda a hacer el análisis y si detectamos eso, aunque no haya molestias, aunque no haya verrugas, aunque no haya nada, podemos empezar a dar el tratamiento para que esto no evolucione y no avance. Sin duda la información, doctor, el ser conscientes, el hablar con nuestros hijos y tener esa conciencia, la verdad va a cambiar completamente todo.